¿Dónde estamos? En Cartagena En Cartagena, porque mañana es la Winter Freak y nos ha invitado a José y a mí, pero bueno, mañana estaré yo solo Pero vamos, que nos vamos a dar una voltecilla por Cartagena Ahora yo os voy a enseñar cosas, a ver si os gusta Bueno, nos hemos venido a Loba Juniana que es súper conocida en Cartagena y estamos sapeando, que vais a flipar Vos nos enseñan las tapas y os recomendamos que vengáis cuando vengáis a Cartagena Bueno Bueno, hemos salido de Loba Juniana ¿Cómo hemos salido de Loba Juniana? Perfecto Me hemos bebido dos vinos ¿Tú qué? Eran dos palos cortados de esos Y yo me he bebido dos jumillas que eso es veneno A ver, está muy bueno, pero madre mía como tengo la cabeza Así que nada, vamos a dar un pasillo que es de noche y hay mucho ambiente aquí y mola un montón esto de Cartagena Yo no conocía Cartagena de noche y me está gustando un montón ¡Suscríbete! Esto es un documento inédito Mirad lo que se está metiendo y luego dice que yo ¿Cómo no sé qué? No, no es para mí sola No, tienes que escuchar porque con una no le basta ¿A que sí? Las aventuras de Gelo en Cartagena Resulta que que hemos ido buscando el puerto y voy en dirección contraria y le digo yo a María José y le digo, no, no, si por ahí es que yo esto me lo que me lo conozco yo esto y le he preguntado a un hombre y me ha dicho no, no dé usted la vuelta y todo el resto para allá vamos que que en vez de en el puerto va con Murcia ya va madre mía bendito Bueno, la verdad que hemos llegado al puerto ya como habréis visto yo os voy a dar un consejo dejaros de poner el móvil el Google Maps y estas cosas porque al final la mejor aplicación ¿qué es? Pregunta Preguntar Bueno, la verdad que hemos pasado una estamos disfrutando un poquitillo hemos llegado a las 9 y llevamos toda la en Cartagena pero no ha dado tiempo a hacer muchas cosas y hemos dado una vuelta bastante grande y como podéis ver Cartagena es una ciudad muy monumental y tiene de todo tiene el mar al lado tiene una gastronomía muy buena y es un sitio para disfrutar así que venirse a Cartagena que yo estuve 9 años en Murcia y debí venir 3 veces a Cartagena y me arrepiento de no haber venido más pero bueno es lo que hay bueno, teníamos una misión en Cartagena que era venirnos a la Arcua al Museo del Agua no sé qué historia hay o no sé cómo es ¿Esterráneo del Agua no? Sí, algo así ¿Arqueológico? porque nos han mandado mi hermana la hermana de Majo para que veamos cómo está Italia igual grabamos un poquitillo yo creo que nos dejen si queréis a los folletos sí ¡Gracias! Chau! Chau! Chau!